Claro que se va a seguir con esto que dice algo de Nelson Francela al estilo del ángeles show Me dicen que voy a seguir mandando ritmo, cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco, la gente dice que yo me patino en el coco Pero que tiene que ser nuestro juego feliz, tanto que estoy mandando ritmo de mi violín Me dice que me pongo sabroso y se me pone así, el sabor de mi tierra todo donde yo estoy Pero que tiene que ser nuestro juego feliz, tanto que estoy mandando ritmo de mi violín Me dice que me aloco, el sabor de mi tierra todo donde yo estoy Me dice que me voy a seguir mandando ritmo, cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco, la gente dice que yo me patino en el coco Pero que tiene ser nuestro juego feliz, tanto que estoy mandando ritmo de mi violín El ritmo sabroso y se me pone así, el sabor de mi tierra todo donde yo estoy Pero que tiene ser nuestro juego feliz, tanto que estoy mandando ritmo de mi violín El ritmo sabroso y se me pone así, el sabor de mi tierra todo donde yo estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!